Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy es julio 21 y son las 6 y 32 pm aquí en San Antonio, Texas. Y quería hacer un video para preguntarles si alguien sabe por qué se mueren las plantas de ruda. He tratado en varios espacios de la casa. Al frente tenía una y estaba muy bonita, siempre se ponen muy bonitas, florecen y luego se ponen tristes y se mueren. Mira esta cómo está, cómo está de triste, ¿por qué será? ¿Alguien sabe qué será? ¿Qué pasa? La del frente yo pensé que era porque ya le da mucho sol y estaba muy pegado al ladrillo. Me imaginé que era muy caliente. Entonces la sembré al lado de la reja de madera y estaba también lo mismo, muy bonita, muy hermosa, floreció y luego se empezó a secar poco a poco. ¿Qué será lo que les da? ¿Será una enfermedad? ¿O será mucha agua? ¿O mucho sol? Aquí no hay sol porque aquí estamos debajo de los árboles y aquí es mucha sombra y si alguien sabe por qué será también sembré una al lado de la pared de madera y también muy bonita. En macetas también están muy bonitas, muy hermosas y de repente empiezan y se ponen secas hasta que queda bien seca. Esta yo creo la voy a arrancar de aquí y la voy a sembrar en otra maceta a ver si se salva. Estaba bien florecida, hace como un mes y de repente miren, miren cómo se empezó a poner seca, seca. Y no puede ser que es falta de agua ni calor porque ha llovido bastante y así está ahorita. Así está, todavía tiene hojas verdes pero yo creo mejor la voy a arrancar. Bueno amigos es todo por hoy, si alguien sabe qué puedo hacer con esta planta o por qué se me mueren ahí me dicen en los comentarios gracias, adiós, bye. Adiós, bye.